El mundo de la revolución armamentística sigue en aumento entre las potencias mundiales y donde tener el liderazgo de nuevas armas es tan importante para el equilibrio de poder en la escena geopolítica internacional. El Departamento de la Defensa de los Estados Unidos actualmente sigue invirtiendo una gran cantidad de recursos financieros para la modernización de la actual flota de bombarderos, equiparándola con el número de activos que tiene la Federación, pero enfocándose en una parte importante que es poner a punto el sigilo en sus aeronaves de combate. En un reciente informe dice que las empresas rusas fabricantes de bombarderos están avanzando en la modernización de los icónicos cisnes blancos y demás bombarderos del ejército ruso. Para nadie es un secreto que los bombarderos estadounidenses siguen a la vanguardia por seguir conquistando el tema del sigilo aplicado a la tecnología en todos sus activos hasta el esperado B-21 Raider, aviones que han sido invisibles a los radares en operaciones encubiertas en todo el mundo, pero las actuales condiciones geopolíticas, el aumento de la capacidad armamentística de los países potencias mundiales, los conflictos actuales y la revolución de la capacidad de infligir golpes letales a los enemigos desde el aire está a punto de registrarse. Una nueva revolución en el mundo y sería puesto en escena por parte de la Federación Rusa, que en las sombras y muy callado, viene trabajando en este ambicioso proyecto que muy pronto realizará las pruebas del futuro bombardero conocido como el Pagda, que se traduce como el complejo de perspectiva para la aviación de largo alcance. Según algunos editores militares prestigiosos en la red, promete darle un nuevo aire y liderazgo a las reglas actuales del combate aéreo moderno y que sería un golpe en el poder de la fabricación de los nuevos bombarderos en el mundo, que busca reunir capacidad, alcance y sigilo, todo dentro de un solo proyecto con una autonomía de 12.000 kilómetros. El bombardero furtivo Pagda de Rusia puede ser enviado a misiones en cubierta a cualquier parte del mundo, ya que tiene la particularidad de poder volar más de 30 horas en el aire sin necesidad de reabastecer. El proyecto pretende tener en vuelo al Pagda, cuidando las fronteras rusas o en su defecto, rondando los cielos de cualquier nación hostil a la espera de que le den la orden para lanzar su carga sin dar aviso y sin ser detectado por los radares enemigos. El proyecto bombardero furtivo Pagda puede soportar hasta las potentes ondas de una bomba nuclear y la capacidad de carga de hasta 30 toneladas. Puede soportar la carga de bombas nucleares y misiles nucleares y armas de nueva generación como los misiles hipersónicos Kinsal. El ensamblaje de este ambicioso bombardero se remonta a los inicios de la fabricación de los Topolev 160 desde 1981 y los avances que se han venido mostrando al punto de convertirse en el avión emblemático de las fuerzas rusas por décadas. Pero ahora, con el nuevo panorama de las guerras, Rusia se enfrenta al dilema de tener bombarderos furtivos capaces de llevar y lanzar misiles de crucero y reemplazar las tradicionales misiones de bombardeos. Y para llegar a esta conclusión desde las fuerzas rusas, han estado vigilando de cerca en relación con la construcción de sus futuros bombarderos y su tecnología. Pero que ahora, con el nuevo panorama de las guerras, Rusia se enfrentaba al dilema de tener bombarderos furtivos capaces de llevar y lanzar misiles de crucero y reemplazar las tradicionales misiones de bombardeos. Y para llegar a esta conclusión, desde las fuerzas rusas han estado vigilando de cerca a Norteamérica, en relación con la construcción de sus futuros bombarderos y su tecnología, con el fin de no quedarse atrás y estar a la vanguardia. Un dato importante sobre el tema que estamos tocando es que los rumores sobre la renovación de los bombarderos rusos se dio a conocer en los años de 1990. Pero según canales militares, fue hasta el año 2007 que la Federación Rusa estableció los requisitos técnicos y tácticos para sus nuevos aviones furtivos. Y el objetivo primordial de Rusia era más que claro, crear un avión que no solamente igualara, sino que superara a su predecesor, el Tu-160, en todas sus características y tecnología, menos en su velocidad supersónica. Pero un importante cambio que piden los desafíos modernos es optar por un mayor sigilo y una capacidad de carga moderna. Dentro de las informaciones que hemos podido encontrar en los canales militares, se dice que en el año 2003 se dio a conocer que Rusia otorgaría un contrato para la construcción y diseño de una ala subsónica voladora que buscaba encontrar más sigilo que la velocidad. El ambicioso proyecto del cual estamos hablando dio paso a la construcción de los motores NK-65 más avanzados que los NK-32 que son los que originalmente dan vida y alzan al Tu-160 en los cielos de Rusia. En el 2019 se conoció que la ciudad de Kazam y su planta de aviación en Rusia. Se convirtió en el epicentro de la construcción del ambicioso proyecto que dio lugar a las pruebas del prototipo en el 2022 y apuntándose su primer vuelo entre 2023 y 2024. Equipado con nuevos motores y nuevas tecnologías, el Pagda no solamente busca superar a sus predecesores sino convertirse en ícono de la aviación moderna de Vladimir Putin. Capaz de transportar misiles hipersónicos Kimsalm y los nuevos misiles de cruceros KH-52, misiles KH-101 y KH-102 para los expertos. El nuevo bombardero furtivo Pagda de Rusia está siendo considerado como la joya más preciosa del futuro de la aviación rusa. Capaz de realizar ataques preventivos a cualquier parte del mundo en medio de la álgida y delicada relación entre Estados Unidos y Rusia en medio de la invasión de Rusia en Ucrania y las acciones de Ucrania en Kurs y el deseo de equilibrio de poder aéreo de Rusia sobre la nación norteamericana. En caso de reacción a un ataque a la federación, el Pagda está destinado a una reacción por parte de un ataque a la federación y que puede poner una balanza, el temor a una escalada de la situación o echar para atrás los intentos de hacer escalar la guerra entre Rusia y Occidente y dejará entrever el futuro del verdadero panorama sobre quien tendrá el verdadero poder aéreo global a nivel mundial teniendo como otra característica principal el bombardero ruso Pagda, eliminar las defensas aéreas enemigas y preparación del terreno para las fuerzas terrestres de la federación. Existe mucho temor en la OTAN sobre el verdadero poder del Pagda ya que es capaz de llevar mucho más peso en sus ojivas que sus homólogos tradicionales como el B-21 Raider que se estima puede cargar hasta 15 toneladas. Sin embargo, hay que esperar su total desarrollo ya que se encuentra en su etapa temprana de construcción y lo que en su defecto el Pagda deberá cumplir y superar muchas pruebas para ser liberado y demostrar sus capacidades en el campo de batalla en un futuro. Mientras que los aliados del bloque militar y la OTAN siguen con sigilo estos movimientos que está realizando Rusia para volver, que está realizando Rusia para ser el emperador de los cielos con estos próximos cisnes que estarán operando en los cielos de Rusia.